Este día nos hemos trasladado hacia la comunidad de Santa Teresa, San Francisco del Valle, en Centro Turístico y Balneario El Crucero, de esta localidad. Esto para darle a conocer una opción más en estas vacaciones de Semana Santa, vacaciones de verano 2018 y Balneario El Crucero, pues ya recibiendo los veraneantes en esta temporada del año. Y por supuesto, ya muchas personas están viniendo de diferentes sectores y nosotros como TV San Marco le estamos dando a conocer lo bonito que tenemos aquí en el departamento de Ocotepeque. Para que usted venga, se relaje, pueda pasar en familia. Le recordamos los precios son completamente accesibles, con piscinas tanto para adultos como para niños. También contamos con lo que es un tobogán, área de descanso, para que usted venga a relajarse. En familia también pueden venir a disfrutar de los diferentes alimentos de la temporada, que aquí en Balneario El Crucero te estamos dando. Contamos con parqueo también y sobre todo los platos exquisitos de la temporada, como también piscinas con agua, con agua muy cristalina para que usted venga a pasar un rato ameno con lo que es su familia aquí en esta zona de Balneario El Crucero, en Santa Teresa, San Francisco del Valle para que venga a relajarse y a refrescar su cuerpo en estas altas temperaturas que se registran en la Semana Santa del año 2018. Desde ya, como TV San Marcos, dándole a conocer los lugares turísticos que tenemos en el Valle de Sensenti y por ende en el departamento de Ocotepeque. También le estamos haciendo la cordial invitación el día de mañana, el día de mañana miércoles se contará con música completamente en vivo. Un artista que nos visita desde Gracia Lempira, que es cantante de lo que es la música bachata. También este evento se estará desarrollando durante todo el día y el próximo viernes también se contará con música ranchera completamente en vivo con el artista, el joven conocido como el Coyote de la Frontera. Así que música en vivo, sonido ambiente, animación, también con Carlos Interiano, el gusano de Honduras aquí en lo que es Balneario El Crucero. Así que no se quede en casa, esta es una de las opciones para que usted pueda venir a relajarse en esta Semana Santa del año 2018. Con imágenes, Carlos Lara, Gustavo Ramírez para TV San Marcos.